Los 10 animales que han salvado vidas humanas. Gracias a internet, son muchas las historias que son conocidas sobre animales increíbles, que no han dudado en ayudar e incluso en dar su vida, con tal de proteger a quienes quieren y aman. Asimismo, algunos animales también han arriesgado su vida y no han dudado en socorrer a algunas personas, incluso sin conocerlas. Te presento los animales que han salvado vidas humanas, héroes de cuatro patas, peludos, con alas y cuernos, que están allí para que hoy te emociones conociendo sus increíbles hazañas. Un día, como cualquier otro, Joan Altman se derrumbó en el suelo, mientras un dolor terrible le golpeaba el pecho. Joan fue víctima de un paro cardíaco en su casa. Podría haber sido fatal, pero por suerte, allí estaba su cerdita Lulu. Ella, tras ver a su propietario retorciéndose de dolor, salió a toda velocidad de la casa. Incluso, no dudó en parar el tráfico, para alertar a alguien y tratar de ayudar a su humano. Nadie quería acercarse a ella, no le prestaban atención. Lulu corría por la calle, pero nadie estaba dispuesto a perder su tiempo por una cerdita, aparentemente abandonada. Así que volvió al hogar y trató de ayudar a Joan. Al ver que seguía retorciéndose, Lulu volvió a salir a la calle, a toda prisa, con la suerte de que esa vez alguien sí le prestó atención. Sus esfuerzos no fueron en vano, un hombre se percató de la presencia de Lulu en la calle y trató de seguirla, mientras ella le guiaba hacia su hogar. La sorpresa del hombre fue inmensa al hallar a un hombre tendido en el suelo, rápidamente llamó a emergencias y finalmente Joan pudo salvar su vida. La valentía y determinación de Lulu salvaron la vida de su propietario, por lo que sin duda es merecedora de estar en esta lista de animales que han salvado vidas. Hambo el gorila Hambo era un gorila de espalda plateada que vivió en el zoológico de Jersey hasta 1992, fecha de su muerte. Un día, mientras Hambo se encontraba en su recinto, un niño de 5 años llamado Levan Merit cayó en él, quedando completamente aturdido e inconsciente. La multitud se horrorizó al ver al gorila abalanzándose sobre el niño. No obstante, él les dio una increíble lección. Se acercó al niño y le cubrió, como si entendiera que se encontraba en peligro. No hizo nada más, simplemente se quedó allí, mientras le acariciaba la espalda. Cuando despertó, Levan empezó a llorar, momento en el que Hambo se apartó y dejó a los cuidadores del zoológico rescatar al pequeño. Actualmente, Hambo tiene una estatua en su honor, en el mismo zoológico de Jersey, donde se han llevado a cabo varios estudios para demostrar que los gorilas de espalda plateada atacan únicamente cuando consideran que se encuentran en peligro. Toby, el perro experto en primeros auxilios. Por increíble que parezca, este perro llamado Toby salvó a su propietaria de la forma más inesperada, realizando la maniobra de Heinrich. Así es, David Purskurs, estadounidense y propietaria de un hermoso Golden Retriever, se atragantó con una manzana. Ella misma se golpeó en el pecho en un intento desesperado para salvar su vida. No obstante, no lo consiguió. Eso sí, su adorable perro Toby se hizo cargo y saltó encima de ella hasta que logró que expulsara la manzana. Increíble. Suscríbete a este canal. Los tres leones. Esta historia tiene lugar en 2012, cuando una joven africana fue secuestrada por siete hombres. Ella se negó a casarse con uno de ellos y después de recibir varias agresiones, la dejaron en el bosque, dándola por muerta. La policía trabajó duro para encontrar a la mujer y después de un día de intensa investigación, la hallaron, rodeada por tres leones. Sorprendentemente, cuando la policía se acercó a la zona, los tres leones se marcharon. El elefante tailandés, Amber Mason, está viva gracias a la generosidad y la vivacidad de un elefante de cuatro años. Durante el terrible tsunami de 2004, se asoló la costa indonesia cuando la ola azotó. El elefante agarró a Amber y corrió a tierras más altas. Cuando la ola se estrelló sobre ellos con todo su poder, el elefante dio la espalda para crear un muro para proteger la afortunada Amber. Compártelo. Mandi, una cabra increíble. Para Noel Osborne, un granjero de toda la vida, el día acababa de comenzar. Él realizaba sus labores diarias, hasta que un desafortunado accidente lo arrojó a una pila de estiércol y se rompió la cadera. Inmovilizado y demasiado lejos de cualquier persona, no sabía cómo saldría de allí con vida. Afortunadamente, su cabra Mandi lo cuidó durante cinco días, recostándose sobre él para mantenerlo caliente e incluso permitió que Noel se alimentara de su leche para sobrevivir. Mila, una beluga salvadora. Un día, Yang Yun se encontraba en una competición de apnea en el polar Lan en Harbin, al noreste de China. Todo parecía ir bien, hasta que se dio cuenta que sus piernas no le respondían, probablemente debido a las bajas temperaturas. Él trató de subir hasta la superficie. No obstante, los calambres que padecía le impedían subir. Afortunadamente, una beluga llamada Mila apareció de la nada, agarrando al submarinista y ayudándole a llegar a la superficie. Lefty, el perro guardaespaldas. Cuatro ladrones irrumpieron en una casa y no dudaron en disparar al propietario, quien seguramente habría muerto si Lefty no se hubiera arrojado sobre él para protegerlo del impacto de la bala. Este héroe de cuatro patas sufrió una lesión muy grave, tanto que tuvieron que amputarle una pierna. No obstante, vivió y padeció para salvar la vida a su propietario de una muerte segura. ¿No es una hermosa historia de amor? Cabán, una perra heroína. Cabán se las arregló para salvar la vida de una niña pequeña, sobrina de su propietario, solamente haciendo caso a su instinto. Ella empujó a la niña y a otra que la acompañaba fuera de un camino. Cuando un coche se acercaba en la dirección opuesta y a gran velocidad, Cabán ha sufrido lesiones muy graves, pero con la ayuda de donaciones de todo el mundo, se ha sometido a una operación quirúrgica y ahora puede disfrutar de una vida feliz acompañada, de su amo y de los dos seres humanos que salvó a riesgo de su vida. Willy, el loro socorrista. Willy, como es conocido en esta pequeña familia, permitió el rescate de la pequeña Hannah, de tan solo dos años, la cual se estaba ahogando. Podría contarles lo que pasó en detalle, pero me parece más pertinente citar el testimonio de la niñera. Mientras yo estaba en el baño, Willy comenzó a gritar y agitar las alas como nunca antes había habido. Fue cuando grito, mamá bebé, cuando me preocupé y salí corriendo. Ahí fue cuando vi a Hannah con la cara azul. Todo nuestro respeto para el querido Willy. Si te ha gustado el video, dale like, comparte para que más gente pueda ver el video. Te lo agradecería bastante. Y si te ha gustado el contenido, suscríbete para más. Un abrazo y hasta la próxima. Chau, chau, chau.